Dios le bendiga al pueblo aquí recordando aquellos himnos del ayer que ya no se oye cantar, como dice un coro, Aleluya, La Pesca Milagrosa. De Nazaret hay un lago, donde Cristo predicaba, la gente allí se juntaba, para oír de la palabra. Entre tanto allí estaba, vio dos barcos en la orilla, eran los barcos de Pedro, que junto al lago me estaba. Mas el día de Pentecostés, Pedro pescó tres realmas, y en su segundo mensaje, cinco mil pescó otra vez. Y en la pesca milagrosa, de la gloria del Señor, diga a la red que se pierde, las almas sin salvación. Habiendo echado las redes, por la palabra de Cristo, Pedro se queda asombrado, por la multitud de peces. Y cayendo de rodillas, Pedro alababa al Señor, no temas, Cristo le dice, de hombres te haré pescador. Y en la pesca milagrosa, de la gloria del Señor, diga a la red que se pierde, las almas sin salvación. Y en la pesca milagrosa, de la gloria del Señor, diga a la red que se pierde, las almas sin salvación. Y en la pesca milagrosa, de la gloria del Señor, diga a la red que se pierde, las almas sin salvación. Y en la pesca milagrosa, de la gloria del Señor, diga a la red que se pierde, las almas sin salvación. Amén, gloria a Dios, aleluya.